con el día de salud tengo entonces el día de hoy vamos a estar entonces continuando con nuestro protocolo usar en realidad en realidad nosotros estamos haciendo es uvar y que la comunicación asíncrona en el vídeo anterior aprendimos cómo enviar datos pero un solo carácter en este vídeo vamos a aprender cómo enviar varios caracteres vamos a aprender a leer un carácter y vamos a aprender cómo funciona pues el proceso de lectura para el proceso de lectura a mí me va a llegar la información y va a ser almacenada de manera secuencial en el registro que se llama rc rec ese registro cuando se completa que tiene un ancho de 8 bits o de 9 dependiendo cómo se configure recuerden el vídeo anterior que fue configurado de 8 cuando se completa genera una bandera esa bandera pues es el rc if listo esta bandera rc if me dice que ya me llegó un dato entonces yo lo que tengo que hacer cuando llegue un dato es venir a leer el dato cierto guardar el dato cuando yo lo guardo automáticamente al decir por ejemplo que una variable es lo que tenga el rc rec pues este buffer que estaba lleno que se limpia automáticamente y esta bandera pues tenemos que resetear la para saber que ya tenemos ese evento y quien vamos a esperar a que me llegue otro dato cuando eso sucede de esa manera entonces nosotros podemos leer esa información pero leer la información podemos presentar varios problemas que la lectura que tengamos sea errónea eso se va a ocurrir o lo vamos a ver y evidenciar en el registro rc estat con un bit que se llama o rr que esto me indica si hubo un error si hubo un error el procedimiento a seguir es que nosotros vamos a coger el la recepción de datos lo que vamos a hacer es apagar la y la recepción de datos lo que vamos a hacer es encenderlo que es lo que vamos a hacer entonces con eso cuando eso ocurre ese error ocurre que está ahí nosotros lo que vamos a hacer es apagar y encender ese ese bit para que reinicie la comunicación en caso de un error entre esta acción esta acción tengo que garantizar unos tc y que son unos tiempos para para que se borre el buffer y todo eso y ese tiempo hasta con una instrucción de no acción que simplemente ponemos un no que es una instrucción de no acción y lo que hace de reiniciar eso no hay mucho más por agregar esto es bastante similar lo anterior entonces vamos a crear unos métodos que me permitan leer datos y mandar datos de lo que teníamos en el vídeo anterior pues habíamos quedado en poder enviar un tx rec entonces para este vídeo pues vamos a crear unos métodos el primer método va a ser ua white vamos a mandar por ejemplo que sea un carácter que usted puede mandar una cadena de textos yo espero pues realmente en algún momento hacerlo vamos a recibir una letra eso va a ser un carácter letra y lo único para poder enviar esa letra es que yo tengo que mandarle al tx rec le tengo que meter lo que llegó por letra lo que hay que hacer es esperar a que el buffer el buffer del tx se libere o sea que ya haya transmitido la información y eso lo vamos a hacer esperando a que la bandera ir1 bits punto rci no no en tx if la bandera de transmisión de datos me indique que eso está cuando esa bandera es igual a cero significa que el dato no ha sido enviado y cuando esa bandera se pone en uno significa que ya el dato se envió por eso lo que vamos a hacer es esperar entre este dato de acá esperar a que pase esta instrucción para poder enviar un nuevo dato podemos probarlo en vez de esto pues podemos decirle simplemente que me escriba la h listo y vamos a escribir un hola hola entonces así de esta manera ya puedo empezar a escribir muchos valores esto por ejemplo lo puedo borrar esto no lo necesito ya podemos escribir hola compilamos y nos vamos a dar cuenta de que la simulación en proteus nos va a sacar entonces hola bueno eso es importante hacerlo porque pues había que agregar a la línea de código que teníamos la espera para poder enviar otro dato aquí ya puedo enviar muchos datos y reutilizar este método para enviar muchísimos más datos vamos a crear otro método que es el de lectura es un área de tipo carácter uar read cierto no tenemos parámetro de entrada y vamos a preguntar si el rcstat bits.orr es igual a 0 lo que vamos a hacer es deshabilitar vamos a deshabilitar el módulo vamos a hacer una acción de espera y vamos a habilitar nuevamente el módulo y finalmente aquí vamos a regresar lo que tengamos en el rc que es la información que me llegó el usuario como se llena esto no sé cómo se llena esto no sé pues no me interesa lo único que me interesa es que la información cuando llega llega aquí y la información cuando la transmito tengo que ponerla aquí ya los módulos se encargan de hacer el demás lo demás que es el proceso de transmisión de ahí que podemos hacer pues podemos básicamente decir lo siguiente vamos a habilitar las interrupciones por ejemplo en el registro income bits.pie vamos a poner en uno el income bits.pie vamos a poner en uno tenemos el 1 bits punto rcif lo vamos a poner rcif si vamos a poner en cero que la bandera y tenemos el pie 1 bits punto el rcie que también lo vamos a poner esto lo vamos a habilitar aquí lo que hemos hecho interrupciones globales de periféricos limpiar la bandera y habilitar la interrupción de la interrupción por recepción por recepción de datos cuando me llegue un dato yo lo voy a recibir por interrupción interrupción con el nombre vamos a abrirlo acá y vamos a preguntar si fue la interrupción pire 1 bits punto rcif igual a 1 entonces si es esta recepción de datos lo que vamos a hacer es que este al final vamos a limpiar esa bandera poniéndola en cero y lo que vamos a hacer por ejemplo es que char t a la tecla t al valor t le voy a asignar lo que me llegó por ahí entonces ua read vamos a leer lo que me llegó entonces a la tecla le digo que me lea lo que me llegó por el puerto por acá vamos a hacer varias cositas por ejemplo vamos a poner un switch case vamos a poner la tecla t si la tecla que me llegó es el caso de que me llegue una 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 entonces yo lo que quiero es prender un bombillo que pongamos lo vamos a conectar al puerto a entonces la va a poner uno break y el caso de que me llegue una vez pues lo que quiero es apagarlo entonces de esa manera yo leo si me mandan una o me mandan una vez y ahí se abre si prendo o apago lo que vamos a hacer entonces es actriz a lo vamos a aclarar todo como salida y nada más y bueno y el la a lo va a poner todo es todo en cero para que se reinicie esto no es más esto sería todo el código dentro del montaje habría que agregar unos visualizadores en este caso una prueba en lo que probé cierto para que me visualice este que está acá vamos a compilar esto compilamos hay errores por ejemplo dice que no reconoce el war read y la razón es porque estos métodos tienen que ser creados todos los métodos de acá tienen que ser creados por encima de la interrupción para poder que la reconozca entonces lo creamos por encima de la interrupción compilamos venimos acá ejecutamos me sale el hola entonces lo que vamos a hacer es generar otro virtual terminal vamos aquí virtual terminal vamos a decir que la transmisión de este dato va a llegar a la recepción de este vamos a enviarlo este virtual terminal la marca y derecho eco types caracteres y vamos a mandar un carácter mandamos el a y vemos que si yo mando el a incendió el r a cero si yo mando una b apaga y si yo mando cualquier otra letra no hace nada pero si mando la a enciende y si mando la apaga entonces de esta manera hemos construido unos métodos para enviar información una manera cómoda y unos métodos para recibir información que es este war read este de una manera cómoda ya esto es una implementación con interrupción que es la manera en la que yo normalmente recibo datos por el resto 32 lo que vamos a hacer es crear antes ahorita si unos archivos tipo librería lo que vamos a hacer es crear un clic derecho nuevo xc header vamos a poner war lib lo que vamos a hacer es cambiarle los nombres esto se va a llamar war lib war lib y esto debe ser war lib war lib esto que está acá lo podemos borrar listo toda esta cabecera este también lo podemos borrar y lo que vamos a hacer es crear un archivo clic derecho nuevo un archivo punto c que se llame war lib igualito que el anterior y en el war lib voy a borrar todo que debería estar en blanco vamos a pegar todos los métodos que ya hicimos estos métodos que ya hicimos para que puedan funcionar bien pues hay que incluirle vamos a incluirle el xc punto h vamos a incluirle la configuración la configuración punto h vamos a incluirle la cabecera del war lib punto h y de esta manera pues de lo que tenemos que hacer en el lugar lib es declarar todos estos métodos entonces en el war lib que es la cabecera que creamos vamos a hallar el primer método vamos a definir estos métodos acá podemos definir este otro método lo definimos aquí y finalmente me falta uno de los métodos por definir que es este que está acá es una librería en construcción significa que seguramente a medida que vaya avanzando en el curso pues la iré modificando a medida que vaya teniendo necesidades esto que está acá entonces habría que incluirlo no me la incluye war lib y compilar aparecen ciertos errores vamos a revisar de dónde son bueno al parecer fue porque le hundí muchas veces compilar ejecutamos vemos que me sigue saliendo el hola me sigue encendiendo y me sigue apagando de hecho vamos a verificar si yo no inicializo esto lo borramos de acá compilamos pues ya no debería mostrarme nada en los terminales y efectivamente pues no mostrará así que bueno dejémoslo como está y tenemos entonces dos métodos adicionales y ya tenemos una librería de word para utilizarla en el curso entonces bueno pues espero les haya gustado ya tenemos algunos elementos para trabajar este pronto hay que modificar cositas para que lo tengan presente y espero pues realmente sí que lo disfruten y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto nos vemos en la próxima ocasión y 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 nos vemos en la próxima ocasión Gracias por ver el video.